Muy preocupado, ¿no? Porque es una situación que está enfocando mucho en nuestro departamento, en todo el país, en la cual hay esa disputa en el mismo partido, en la cual no hay un consenso entre ellos, hablar, ¿no? Yo creo que el único que está perjudicando es Evo Morales. Si no estaría Evo Morales, yo creo que el más estaría unificado. Artita, el que está perjudicando es esa persona, por él lo que peleamos. Artita, quien sea, puede entrar candidato, pero el otro se está aferrando y ha entrado más de 14 años de presidente, ahora sigue que ha aferrarse. Ese es el problema aquí, en fin. Ese es el problema. Si él no estuviera ahí en el partido, Artita no hubiera peleado en el MAS. Estaría todo tranquilo por haber un congreso. Va desencaneada, pero no va a influir mucho en el departamento de La Paz, porque hay algunos, hemos visto en este último tiempo, donde había bloqueos. La mayor parte estaba Cochabamba, Zapare, y una parte de Oruro, ¿no? Pero La Paz estaba totalmente normal. Ya no es como esos años que tanto El Alto, todas las provincias, salían a bloquear y hacían escapar a cualquier gobierno central, ¿no? Pero ahora estamos en otro tiempo, y también tiene que pensar Evo Morales, que ya no está, pues, como antes, era muy fuerte, bien querido por la población, 20 provincias. Ahora ya no. Y eso tiene que analizar. Yo, si fuera él, yo daría un paso al costado, al fin y al cabo, él tiene un sueldo, que tiene más de 22 mil bolivianos, puede estar viviendo tranquilo, en vez que esté formando más líderes, y no está perjudicando a su propio partido a su misma gente, ¿no?